Este video es patrocinado por Reiboot, una herramienta que ofrece una solución rápida y sencilla en caso de que su dispositivo se haya quedado congelado en la pantalla en negro, sobre todo en este tiempo de actualizaciones. Pueden recuperarlo y sin perder ninguna información. Pueden ver más información acerca de esta herramienta ahí abajo en la descripción. Que hay otro, este nuevo video es para traerles una comparativa de velocidad entre iOS 11 y iOS 12, porque bueno, Apple promete que iOS 12 debe de ir más rápido, sobre todo en los dispositivos antiguos. El iPhone, obviamente es un iPhone 5S, los resultados pueden variar dependiendo que teléfono tengan o incluso aunque tengan un 5S, pues como lo tengan configurado. Así que bueno, vamos a empezar. Como pueden ver, pues ahí me estoy comprobando para que vean los ajustes, que efectivamente no miento y si está en aquella versión. Ahora sí, vamos a empezar con el test. Así que voy a abrir la aplicación de Mail al mismo tiempo en los dos teléfonos, obviamente eso lo sincronice mediante la edición. Como pueden ver, en un principio abre más rápido lo que viene siendo iOS 12 y bueno, bastante, sí que se nota la diferencia. Y bueno, les dejaré aquí entonces nomás el contador y el video para que puedan ustedes apreciar en total cuál es el tiempo que se demora en abrir las mismas aplicaciones en iOS 12 respecto a iOS 11. Y bueno, ustedes ya sacarán las conclusiones. De todos modos, les estaré dejando aquí una breve música. ¡Suscríbete al canal! Donde se nota una diferencia bastante enorme en la velocidad es en las aplicaciones de terceros porque, por ejemplo, YouTube, Twitter y Facebook, que son las que tengo instaladas de terceros para probarlas precisamente, pues abren muy rápido respecto a iOS 11. Es de hecho donde más se destaca la velocidad en las aplicaciones nativas también, pero en las de terceros, sobre todo en la carga, pues es muy eficiente iOS 12. Como pueden ver, terminó en 2 minutos 7 segundos de abrir las mismas aplicaciones, mientras que iOS 11.4.1 aún sigue. Y bueno, pueden ver que ahí está. Voy a abrir Twitter todavía y pues continúa. Prácticamente es una diferencia muy notable, pues como pueden ver, pues 2 minutos 7 segundos tiene iOS 12, mientras que iOS 11 tendrá 2 minutos 36. Es una diferencia de 31 segundos, pues lo cual es muy considerable. Luego, pasando al inicio, aquí también es una prueba interesante porque, bueno, se toma en cuenta el tiempo que tarda en cargar el sistema operativo. En iOS 12 carga más rápido, como pueden ver, se demoró 31 segundos. Obviamente le adelanté un poco, mientras que iOS 12 tardó 39 segundos, es decir, 8 segundos de diferencia. Ahora bien, pasando a la cámara, donde Apple también prometió que la apertura de la app iba a ser más rápida, es cierto. Y es más rápida al abrirla desde la aplicación de inicio, desde la pantalla de bloqueo. Y es algo que, bueno, ha mejorado. El menú a compartir es muchísimo más rápido en iOS 12. Es un detalle bastante pequeño, pero que sí ha mejorado muchísima velocidad. Así que, bueno, como pueden ver, iOS 12 efectivamente es más rápido, al menos, y yo que he probado las betas. Y estuve haciendo también análisis de iOS 11, pues sí, es más rápido en un iPhone 5S. Quiero imaginar que en un iPhone 6, en un 6S, incluso va también mejor. El teclado y otros aspectos, pues al menos a mí, ya me van muy bien. Hay usuarios que dicen que en el 5S, por ejemplo, a veces tienen un poco de lag. Bueno, eso depende ya de muchas cosas, pero seguramente no van a tener el lag que tenían en iOS 11. Porque, bueno, sin duda, en todo aspecto, iOS 12 ha sido mejor. Así que, bueno, este fue el test de velocidad. Díganme aquí abajo, en los comentarios, qué opinan ustedes. Y contesten la encuesta que está ahí arriba, si ustedes actualizarán o no actualizarán iOS 12. Así que, bueno, síganme en Twitter, dejen su like, suscríbanse y comenten. Soy Álvaro y los veo hasta la próxima. Este video fue patrocinado por Reiboot, como mencioné al principio, que, bueno, les va a ayudar a que puedan solucionar diversos errores de una manera más efectiva y muy rápida, sin perder absolutamente ninguna información. Esta herramienta la podrán encontrar ahí abajo en la descripción y ver más detalles acerca de qué es lo que hace y cómo es que funciona.